Certificado, ni más ni menos, uno de los más grandes del planeta, certificación oficial de la mejor pizza en calidad napolitana del mundo entero y aquí en Argentina, en el Canal de la Ciudad, recibimos a Facu Popoño. Bueno, ¿se animás bien? Bien, ¿todos bien? ¿Pasemos ahí a...? ¿Pasamos acá? ¿Nos metemos ya acá? A ver, primero, sos un emprendedor, ya eras maestro pizzero, ¿por qué la pizza napolitana en particular? Contame, ¿y qué te movió a decir voy a buscar la certificación? No, no, arranqué de cero, soy profesor de educación física Ok Y un día... Hinchaste la pelota Sí, minché la pelota y surgió lo de la pizza y encontré la pasión por la pizza estilo napolitano en el 2019 ¿Sabías hacer la pizza napolitana? ¿Aprendiste de cero? ¿Sólo te gustaba? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? No, no sabía, me tiré el lance Ok Me tiré el lance en la casa ¿Cómo? ¿Pero un tutorial de YouTube? ¿Una receta? No, miraba tutoriales, que había pocos en ese momento y tenía la casa de mi vieja desocupada entonces le usé el quincho compré un poco de harina, un poco de salsa y tenía un horno y me tiré el lance y empezó a venir gente Empecé a hacer un Instagram y bueno, así fuimos arrancando Pizza Libre hacía Mirá O sea, iba la gente a comer Sí, sí Como si fuese una pizzería Sí, muy casera porque ahora puse cuatro mesas tenía un horno y de a poco fuimos creciendo y hacía Pizza Libre porque la pizza esta es muy difícil que se haga redonda Ok Entonces como estaba aprendiendo la cortaba, el sabor estaba bueno y a la gente le gustaba ¿Qué características tiene la pizza britana? Y esta pizza, la característica principal con diferencia de una pizza argentina tradicional, una pizza de la piedra o porteña la diferencia principal es la masa Lo más importante es la masa Es una masa que tiene muy poca levadura y tiene mucho tiempo de fermentación y entonces hace que sea más liviana es una pizza un poco más sutil no tiene tantos ingredientes arriba Ok Ok, podemos comenzar a ¿Hacemos una? ¿Podemos hacer una? Hacemos una Contarlo porque el tema es la masa No es como cualquier otra pizza incluso italiana o la pizza italiana solamente es napolitana No, no, en Italia recién volvimos a Italia y ahí tenés cada parte de Italia tiene su pizza hay varias pizzas Esta es de Nápoles La pizza napolitana es el primer registro de pizza en el mundo es en Nápoles Ok Esa es la tribuya Nápoles que ahí nace la pizza y de esta pizza nacen todas las pizzas que conocemos Ahí estamos La masa ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los ingredientes de la masa? Vos me dijiste que el secreto es la masa Uy, se me cayó Mejor Eh 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 Muestro un bollo ahí A ver Ahí estamos El secreto de la masa Es una buena harina con fuerza Sí Y un proceso largo de fermentación O sea, cuando descansa hablando sin criollo Cuando el descanso de la masa al reposo que sea prolongado De 8 horas para arriba Ok Escuchame Cuando decís harina con fuerza Sí Es 4 ceros Es 3 ceros Es una marca en particular No, es una harina Puede ser harina 3 ceros Y cuando van a comprar la harina en el paquete de la harina Eh Dice la información nutricional Ven la proteína que tiene La proteína indica la fuerza Ah Tiene que ser Una harina de calidad y con proteína Y la proteína está determinada en cantidad de gramos de proteína o por porción ¿Cuánta proteína te da? Cada 100 gramos que dice el paquete cada 100 gramos tiene que tener X cantidad de proteína Y ahí el más alto compramos el más alto El más alto Ahí estamos Muy bien Arrancamos Bueno, hacemos una entonces Ahí Ahora estamos haciendo el estirado Sí Todo técnica napolitana Bien Mientras tanto nosotros La harina Para hacer la masa porque ya esta masa está fermentada de 8 horas para arriba Entonces el primer bollo es la harina Hacemos como siempre el volcancito ponemos el agua adentro empezamos a mezclar Es igual Eso es un amasado parecido a los que vemos no sé el de la abuela Ok Pero la diferencia es el la incorporación del seguimiento es diferente se incorpora de a poco se amasa con más fuerza etc Es parecido pero la diferencia digamos que es los productos y el descanso Ok Después el amasado parecido El descanso Vos lo trajiste acá en este envase Claro Hay que ponerlo en un envase descansa en heladera descansa a temperatura ambiente La pizza La masa no esto La masa que está acá tiene 24 horas la hicimos ayer a la mañana la mantuvimos a temperatura ambiente y la trajimos para acá se recomienda según el tipo de pizza napolitana hay varios está la tradicional que hacemos nosotros se usa a temperatura ambiente en un lugar y hay otras que se puede dejar en el frío puede estar 24 o 48 horas depende del objetivo el producto final que quieras Ok ¿De qué dependerá? ¿Si es natural o si la mantuvo en heladera? ¿Cómo? Claro vos me decís cada uno es diferente si yo lo dejo en temperatura ambiente ¿O en heladera la pizza va a salir diferente? Y sale una cocción la cocción de la masa es diferente depende del pizzaiolo lo que quiere llegar algunos la guardan todo en el frío otros en el ambiente ¿Pizzaiolo es el maestro que hace la pizza napolitana? No, pizzaiolo sería el pizzero maestro pizzero Maestro pizzero el pizzaiolo ahí estamos bien Vamos a una margarita que es la pizza más popular en el mundo Bueno, dale ¿Quieren una margarita? Chicos solo es la más popular del mundo La margarita es Margarita está bien La margarita es la pizza más popular en el mundo sería la muzarela parecía la muzarela de acá son los que tienen salsa lleva albaca muzarela fiordilate y un poco de queso parmesano Ok, señal Creo que estamos bien Creo que estamos bien ¿No? Con la mezcla Después hacemos otra No, pero es esto ¿Sabes? Que te comemos y salí corriendo porque te comen a vos en 10 minutos Claro Cuento lo que advierto nosotros que somos viciosos pondríamos un poquito más de muzarela pero es le estaríamos No, pero no lo hago Un poquito Un poquito Bueno, esa es la la receta con esta cantidad de queso no con más Lleva de 80 a 100 gramos muzarela Ok Contra una argentina capaz que así en promedio puede llegar hasta 300 gramos 300 gramos Claro Pero es diferente Yo cuando abrí la pizzería la gente se quejaba y aposté a un producto completamente original napolitano Claro Y la gente se quejaba pero a la larga eso te... Porque acá lo que pasa me parece ¿no, Facu? Es que el tomás la salsa tiene otra relevancia Claro Porque si no se la come el queso el sabor de la salsa se la come el queso Claro La idea es apreciar el sabor de la masa y de cada ingrediente Claro Se dice que esta pizza tiene la pizza napolitana tiene la cantidad necesaria de cada ingrediente para apreciar el sabor de todos los ingredientes Bien Escuchame Vamos a la certificación ¿Cómo aplicaste? ¿Mandaste un mail? ¿Mandaste una carta? ¿Fuiste a visitar? Hola, ¿qué tal? Mirá, tengo este proyecto y quiero que me certifiquen La certificación cuando yo arranqué con la pizzería fui a Italia a los seis meses y de que volví a Italia conocí un poco el tema conocí esto de la certificación me propuse certificar la pizzería Ok No lo hice antes por una cuestión que es un proceso que lleva tiempo Ok Y eso Es que a ver nos trajiste un horno pequeño imagino que debe ser para poder salir y cocinar afuera Claro El de tu casa o el del restaurante el de la pizzería es un horno que cuántas pizzas porque hay un laburo artesanal en esto Claro Este horno Hay que poder maniobrar Este horno nada que ver con el horno napolitano es un horno como decís vos para trasladar la pizza pero el horno napolitano es un horno como si fuera un horno de barro con unas técnicas o algunas diferencias en la estructura pero sería parecido un horno un horno de barro como se ve en cualquier pizzería argentina Y la pizza sale al toque ¿Cuánto salió? Ah mirá ¿Ya está? Sí ya está Hacemos dos, tres ¿Cuántas querés? ¿Por qué tardamos tanto en hacer una nota como esta? Podemos hacer una más Para tener una pizza en un minuto ¿Qué pasó? En este horno sale un poquito más chico porque el horno es más chico pero suele ser como el plato de la pizza No, está bien Escucha, el horno ¿Qué temperatura está teniendo? Y el horno este tiene como se tiene que cocinar a 450 grados pero ahora me colgué a hablar con vos y se me fue como 500 Bueno, bueno Está bien pero No pasa nada No vamos a comer igual Escuchame O sea, la masa está tan tan descansada y tan fermentada que al toque con el calor que le diste ya está Claro El efecto que tiene la masa más el golpe de shock de calor de pasar a 20 a 400 grados hace que la la pizza explote y se levanten mal los bordes y tenga todo el efecto que tiene este tipo de pizza es un conjunto de cosas Ah, con tijera Yo vuelvo loco Yo lo hubiera enrollado y me la como como un canelón Pero bueno y se corta así con tijera En la certificación cuando fuiste ¿tuviste que cocinar delante de los certificadores? Sí, sí estaba más nerviosa que cuando fui padre más o menos Sí, se corta con tijera con redita con lo que quieran No hay una técnica Pero está calencho ¿no? Todavía Sí, la pizza sí está calenta Ah, entonces tenemos que esperarlo un poquitito para Ahora, luego La certificación más allá de la tradicional marguerita es la pizza ¿Qué te permite la pizza napolitana el menú de la pizza napolitana ¿Qué te permite ponerle arriba? ¿Permite ponerle no sé un prosyuto Sí, sí Darle otro queso que no sea fiorilate ¿Fiorilate? Fiorilate Fiorilate u otro en vez de que sea parmesano que sea provolone ¿Qué te permite la regla de la pizza napolitana? Tiene un reglamento como si fuera de fútbol de varias páginas que te dice cómo tiene que ser el amasado cómo tiene que ser la pizza de diámetro el sabor la textura etcétera qué salsa usar qué mozzarella para la pizza margarita después cada uno cada pizarela puede innovar y no hay un límite con los sabores Ok si dice muzarela fiorilate o de búfala pero después un roquefort se le puede poner pero por ejemplo y entran dentro de la certificación vos como pizzaiolo de pizza napolitana ¿me explico? Sí o sea seguís siendo certificado por más que le pongamos roquefort sigue estando en Nápoles tenés la margarita y tenés la pizza le ponen de todo ahí estamos no hay un límite con los sabores obviamente si le meto una pizza de esta me van a criticar en Italia pero poder se puede Ok ahí estamos ¿me permitís que voy a hay que probarla? hay que probarla hay que probarla y cuando volvamos ¿qué tenemos? Judith decime ¿quién quiere? yoga ah pero yoga con la pizza nos va a ir no pero pará ¿caro? ¿caro? ¿dónde está caro? ¿pizza con yoga está bien? ok dale bueno dicho los músculos de la cara empecemos a entrenarlo con eso empecemos a entrenarlo bueno vamos a probar la la mozzarella huya y va a un corte y se ha vuelvo felicitá felicitá senti nella varia c'è già